Quiero que prestes atención al siguiente mensaje y que hagas exactamente la instrucción que vas a ver a continuación. ¿Preparado? 3, 2, 1. Puede que este mensaje te haya sorprendido e incluso frustrado, pero este mensaje que de ver resume perfectamente el tema del que vamos a hablar hoy, la esquizofrenia. Seguramente habrás visto alguna vez a una persona que parecía encerrada en sí misma. Una persona que hablaba sola, que se aislaba de los demás y que cuando alguien se dirigía a ella se comportaba de forma agresiva. Esta persona seguramente padezca esquizofrenia, una enfermedad mucho más frecuente de lo que crees. Pero te estarás preguntando ¿por qué vamos a hablar sobre esta enfermedad en el vídeo de hoy? Pues porque la esquizofrenia puede generarse en muchos casos durante la infancia debido a una crianza inadecuada. Niños completamente normales que no tienen ninguna patología congénita crecen convirtiéndose en personas esquizofrénicas. Y en este vídeo verás exactamente por qué sucede y cómo puedes evitarlo. Empezamos. Pues vamos a iniciar con este primer punto. ¿Cuáles son los orígenes de la esquizofrenia? Debes tener muy claro que esta no es una enfermedad que nazca de la noche a la mañana. No aparece de repente. De hecho, y según los estudios, y puede que esto te sorprenda, la esquizofrenia se va cultivando a lo largo de varias generaciones. Y el ingrediente clave que la produce es la falta de amor. Quiero que imagines a una madre que cría a su hija de una forma fría y distante. Nunca le brinda muestras de afecto, no la besa, no la abraza. Esa niña crecerá como una mujer fría y distante, igual que su madre. Y educará a su futura hija de la misma forma. La hija recibirá ese sentimiento de que es un estorbo y de que su mamá no la quiere. Y esa niña también crecerá como una mujer fría y distante, repitiendo la misma educación sin amor con su hija. Y atención, porque aquí viene el desencadenante. Según los estudios, en esa tercera generación de educación sin amor es cuando aparece la esquizofrenia. Y el motivo es el siguiente. Esa mujer que creció sin afecto, recibiendo además la carga de dolor de las dos anteriores generaciones, ahora es madre. Y aquí aparece un conflicto muy grande. Esa madre, por un lado, siente la necesidad de darle cariño a su hijo. Porque todas las madres tienen ese instinto de cuidar y dar amor a sus hijos. Pero, por otro lado, hay algo que se lo impide. En lo más profundo de su mente, esa madre tiene incrustada la creencia de que el amor es malo. Porque recuerda, ha recibido ese mensaje acumulado durante dos generaciones. Entonces, lo que sucede es que cada vez que esa madre quiere darle amor a su hijo, esa creencia negativa le sabotea. Te pongo un ejemplo para que lo veas clarísimo. Imagina que la madre y su hijo han terminado de cenar y el niño, muy educadamente, ayuda a su mamá a recoger la mesa. Cuando terminan, la madre sabe que debe felicitar a su hijo porque ha recogido la mesa muy bien. Pero en su lugar le dice. Muy bien, cariño. Si recogieras la mesa un poco más despacio, apenas tendría tiempo de dormir. Es que no ves lo mucho que trabajo durante el día. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que te estás preguntando. Y es lo que se está preguntando el niño al escuchar eso. ¿Por qué parecía que la madre le estaba respondiendo con amor, pero de repente se muestra apática y utiliza ese sarcasmo tan tóxico? Pues porque su creencia de que el amor es malo le ha saboteado. La madre es incapaz de mostrar afecto auténtico y lo tergiversa para convertirlo en amor tóxico. Te pongo otro ejemplo. Imagina que el niño trae un examen a casa y en ese examen ha sacado un 7. No está nada mal, es una buena nota. Pero la madre, en vez de felicitarle, le dice. Un 7. Felicidades. Para eso te pago yo un profesor de refuerzo. A ver si te pones las pilas, que puedes hacerlo mucho mejor. Mira, ponte, de verdad, ponte un momento en la piel de ese niño. ¿Qué te está transmitiendo la madre? Seguramente lo hayas adivinado. Que hagas lo que hagas, nunca lo harás bien. Nunca será suficiente. Nunca vas a satisfacer mis expectativas. Nunca serás merecedor de mi amor. Y sí, esto tiene que ver con el mensaje que viste al principio del vídeo. No leas esto. Es totalmente imposible que cumplas esta instrucción. Del mismo modo que para ese niño es totalmente imposible cumplir con las expectativas de su madre. Esto que estamos viendo se llama un doble mensaje. La paradoja constante de que tienes que hacer esto para recibir mi amor. Pero por mucho que te esfuerces, nunca te lo daré. Y cuando te esfuerzas más, aparece otra pared. Y otra. Y otra. Y es como seguir un arco iris. Cuando llegas a él, desaparece. O parece alejarse más. Y con esto llegamos al punto clave del vídeo. Son esos dobles mensajes los que crean la esquizofrenia en los niños. Haz lo que te digo, pero hagas lo que hagas, fracasarás. Te quiero, pero no te quiero. Quiero que imagines el efecto devastador que tiene esto en el cerebro del niño. Estas constantes contradicciones destruyen literalmente su cerebro y lo dejan minado con un único mensaje. Haga lo que haga, nadie me querrá. Ese mensaje le crea literalmente una paranoia. La paranoia que vemos en esas personas con esquizofrenia. Cada cosa que sucede en su entorno es una señal de que nadie le quiere y que todo el mundo le desprecia. Si un compañero de clase me invita a jugar al fútbol, seguro que es para dejarme en ridículo. Si mi profesor me saluda por la mañana, seguro que está siendo un falso y está pensando en cómo suspenderme en el próximo examen. Ese hombre que me mira en el autobús, seguro que le parezco feo y luego se ríe de mí a mis espaldas. Mi jefe tarda 15 minutos en responder a mi correo, seguro que le importa un pimiento. Ya estará pensando en cómo despedirme. Mi mujer llega tarde a casa. Estoy convencido de que tiene una aventura con otro. Así es como crece un niño que desarrolla esquizofrenia. Con una creciente paranoia de que nadie le quiere y de que todo el mundo conspira contra él. Porque, piénsalo, si su madre le negó constantemente su amor durante la infancia, hiciera lo que hiciera, ¿cómo no va a pensar así? Es terrible, pero es perfectamente lógico. Entiendes ahora ese ciclo tan peligroso que conduce a la esquizofrenia. No se trata de una enfermedad que surja de la nada. Ha estado labrándose durante generaciones en un círculo vicioso de falta de amor y de mensajes contradictorios. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos. Si es así, te agradecería mucho que lo compartieras. Porque de corazón te lo digo, este problema es más común de lo que te crees y está afectando a generaciones enteras de niños. Y debemos evitarlo, así que compártelo y hazlo llegar a más gente. Con todo, y si has llegado hasta el final de este vídeo, estoy seguro de que tú no llevas a cabo una educación así con tus hijos. Porque, y esto es lo mejor de formar parte de Educando Héroes, somos una gran familia de padres y maestros comprometidos con la educación y la felicidad de los niños. Así que si aún no estás suscrito, es buen momento para que lo estés para no perderte vídeos sobre temas tan importantes como este. Y te recuerdo que si necesitas un acompañamiento más cercano para educar a tus hijos, tienes disponibles nuestras mentorías expertas de Educando Héroes. Son sesiones en las que trabajarás directamente conmigo para potenciar la educación de tus hijos y resolver cualquier problema que tengas con ellos. Recuerda que puedes acceder a tu primera mentoría gratis conmigo en el enlace que tienes en la descripción. Espero que este vídeo te haya inspirado. Mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Te mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto!